Es una semana también en donde pues ya les voy a tener el video del mes de marzo, todo lo que trae este mes de marzo, que está súper espectacular. Este es un mes, el mes de marzo y abril son los mejores meses en el año, no particularmente desde mi punto de vista, son los meses en donde más buenas oportunidades vamos a tener. Entonces hay que aprovechar este mes de marzo y abril para crecer con todo. Ya va a estar circulando el día miércoles, este miércoles 23 de febrero ya va a estar circulando el video del mes de marzo. También tenemos el horóscopo del mes de marzo para mis amigos de la comunidad miembros VIP. También ya comenzando el fin de semana vamos a tener abierto el para ustedes, el horóscopo del mes de marzo. Acuérdense acudir a su comunidad, al apartado de comunidad de miembros, los que están suscritos a esta comunidad, hacerlo este fin de semana porque vamos a tener información relevante. Vamos a tener el horóscopo del mes de marzo, vamos a tener una clase muy, muy importante de astrología, que es una sorpresa, no se las voy a decir para que vayan y acudan a la comunidad de miembros. Un video interesantísimo de una clase de astrología y vamos a tener también, por supuesto, pues todo lo que representa ya el final de nuestro curso de astrología. Ya a estas alturas ustedes ya supieron mucho acerca del lenguaje astrológico, ya supieron los símbolos de los planetas, ya supieron identificar en su carta natal el elemento fuego, tierra, aire, agua. Ya saben identificar qué pasa cuando una persona tiene mucho elemento fuego, tierra, aire, guagua en su carta. Ya saben muchas cosas de su carta natal. Hasta estos momentos, mis amigos de la comunidad, miembros VIP que están siguiendo el curso de astrología, de conociéndome a través de los astros. Entonces ya terminamos nuestro curso en esta semana. Ya abrimos nuestra última clase en este fin de semana para que estén atentos, porque esta última clase está muy interesante para los miembros de la comunidad VIP. Y bueno, si tú quieres adquirir este curso por aparte, el curso de conociéndome a través de la astrología, que es un curso básico donde vienen las bases para conocer principalmente los elementos más básicos de tu carta natal. Pues bueno, si tú quieres adquirir este curso aparte, lo puedes adquirir aparte. Tiene un costo aparte. Si no formas parte de la comunidad de miembros, si eres parte de la comunidad de miembros, está gratis para ti este y otros cursos muy interesantes que se van a abrir este mes de marzo y este mes de abril. Así es que los invito a que se suscriban a la comunidad de miembros, porque aparte de que tienen cursos gratis, tienen mucha información muy valiosa de temas astrológicos. Y pues bueno, ¿cómo comenzamos familia astrológica este lunes 21 de febrero? Este lunes lo comenzamos con la luna pasando por el signo de escorpio. Una luna escorpiana la comenzamos con una gran ambición, con una gran intensidad emocional, con un gran dramatismo emocional. Una luna escorpiana se presta muy bien comenzando la semana para abordar temas mercantiles, mercantiles, asuntos con bancos, asuntos de este pago de deudas, hacerlo tarjetas de crédito, todo lo relacionado a inversiones, pagos, deudas a gran escala. Pues todo eso lo puedes checar en este comienzo de semana con la luna en escorpio. También si tú quisieras buscar alguna terapia, meterte alguna terapia de sanación energética, por supuesto, pues hacerlo en este comienzo de semana. La luna en escorpio está haciendo trino al sol en Pisces. Es una luna que se presta muchísimo para sanación, curación. Es una luna en donde puedes estar sacando emociones, depurando emociones, sacando todo lo enquistado, todo lo que está ahí oculto a nivel emocional, que te duele, que causa dolor en ti. Y sanarlo en esta semana con una buena terapia. Y esta luna escorpiana está haciendo cuadratura a Mercurio en el signo de acuarios. Ustedes saben que Mercurio ya entró en este signo de acuario. Entonces nos está indicando que es un excelente momento para hablar, dialogar, para poner nuestras emociones más profundas, ponerlas en palabras. Es una excelente semana para dialogar algo bastante profundo o sacar a relucir un secreto sorpresivamente también este comienzo de semana, sobre todo para las personas fijas. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario pueden estar dando una sorpresa o recibiendo una sorpresa. La luna en Scorpio está haciendo posición a Urano en el signo de Tauro. Entonces hacer algo nuevo, diferente, salir de la rutina, comenzar la semana haciendo algo novedoso, principalmente para mis amigos de signo fijo. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario salte de la norma este comienzo de semana y hasta el martes. Este martes, ¿cómo lo vamos a vivir familia astrológica? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!